Vení para casa, no es un complemento La charitura de la vida, la vida de ella León nos pide perdón por no comer hierba Yo no pediré perdón por no comer chino Si no, tú sabes la Biblia, la clave Jesús me pagó la luz, la renta y el cable Por la plata muere Judas y por Caín muere Abel Ok, tengo preguntas y pa' tu respuesta yo tengo preguntas ¿Qué? 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 Tú las respuestas no tienes, que tú no le crees ¿Por qué no le ves? Jesús ya pronto viene y él le cree Calla ahí, sí, el problema es que no le conviene Dejándote esas cosas que él dice que lo entretiene Esto lo viene en seis paquetes, pero pa' qué Te vayas en bombito y en miau Con los bolsillos pelados Llévate de mí y va el trabajo rezagado Ya de esa vida yo, yo estoy quitado No ves que me dieron agua en un arroz pichado Como referí Dios me sacó de ese mundo fao FALTA, NO COMETA FAL IN SEMBLO, HACIENDO UY A MXT DEL HOLY FLOW TV, WHAT UP? TOW RADIO APP RAFI DOWN, WHAT UP? ANDY ANDY BUERAL UY A MXT DEL UY A MXT DEL